Mañana va a ser el torneo argentino de programación. Es un torneo a nivel, bueno, a nivel argentino, a nivel nacional. Tiene múltiples sedes. Una de ellas va a ser en UTN Santa Fe. También hay sedes en Rosario, Córdoba, Río Cuarto, en Buenos Aires, y algunas ciudades más que ahora no recuerdo. Y bueno, va a ser un torneo de programación. Es una competencia de cinco horas con equipos de tres personas y una sola PC. Y lo que se hace es darle un set de problemas a estos equipos para resolver esas cinco horas. Estos problemas son más del tipo de algoritmos, conocimientos básicos de matemática. Está apuntada a tanto alumnos que estén recién empezando a programar como alumnos ya avanzados. Los más avanzados seguramente van a ser los que le den mejor, pero la idea es que todos puedan resolver al menos entre dos o tres problemas mínimos. Y los mejores equipos de cada facultad, que serán los equipos que resuelvan más problemas en esas cinco horas, van a clasificar una instancia regional que se va a hacer en octubre en Buenos Aires. Las UTN Santa Fe sede hace ya tres años y anteriormente lo ha sido UNL. Y vemos cómo va creciendo la cantidad de equipos que participan. El año pasado eran solamente cuatro, este año son diez. Así que hay un crecimiento. Y también son diez y son bastantes equipos de UTN Santa Fe y también bastantes equipos de UNL. Yo creo que más que nada eso es una actividad extracurricular para los chicos. La verdad que no es algo que esté por ahí muy unido a lo que hubiera en las materias. Como que es una unión de diferentes materias. Y es más que nada conocimiento. Y ver cómo gente que se está preparando para ser profesional crece en un área de conocimiento que por ahí no es tan solicitada. La expectativa a nivel de la Argentina es seguir creciendo en sedes. Justo hace un par de días hablamos con uno de los organizadores del torneo que esto empezó solamente siendo Buenos Aires hace ya 10, 15 años. Y hoy en día tenemos sedes en casi todos los países. La idea es siempre hacerlo lo más federal posible. Que todas las ciudades tengan una sede. Y la expectativa es que estos equipos se preparen bien para llegar a esta instancia regional. Y también para que muchos equipos de Argentina puedan clasificar la instancia latinoamericana. Y que sigamos consiguiendo que también equipos de Argentina estén representados o que Argentina esté representada en la instancia mundial.